... Nadie os prohíbe la lectura de esos textos. ¿De modo que así empleáis vuestro tiempo ahora? Desde que dejé de serviros he consagrado mi vida al estudio y a la contemplación. Vivo en paz el tiempo que el Señor tenga bien otorgarme. Siento ser yo quien venga a perturbar esa paz y a valerme de vuestra templanza con una nueva encomienda. ¿Vos diréis? ¿Aceptaríais haceros cargo del arzobispado de Granada? ¿No tenéis nada que decir? ¿A qué debo este honor? Teníais razón. La fe no ha de imponerse, por verdadera que sea. Por convencidos que estemos de que estamos ganando almas para nuestro Señor. Temo que sea demasiado tarde para rectificar. Por no perder el favor de Roma he cometido una grave injusticia. Y un error, dando poder a quien no debía. Imagino entonces que con vuestra propuesta deseáis suponer mi templanza a los métodos de Torquemada. Nadie mejor que vos para mantener la paz en Granada. ¿Y quién hará frente a Torquemada? Vos, cuando así fuere necesario. ¿Con vuestro apoyo? Entonces, ¿aceptáis el nombramiento? Acepto.